La historia de violencia y desplazamiento de la Comuna 8, Villahermosa, cada vez se desvanece más en el pasado. Ahora se reescribe con un turismo que resignifica los espacios. Reivindicar la memoria histórica del lugar. ¿Por qué? Porque los lugareños hemos sentido desde tiempos atávicos que el Estado nos ha olvidado. Entonces, mediante el turismo queremos que el Estado se vuelva a fijar en nosotros para que miren nuestros procesos y para que vean las cosas maravillosas que hacemos. La ruta del barrio a la montaña es un recorrido que comienza en el tranvía de Medellín hasta llegar hasta la estación Metro Cable 13 de noviembre. Caminamos alrededor de tres kilómetros para llegar a las huertas de Pinares. En ese camino encontramos un espacio maravilloso que tiene la ciudad, que es el Jardín Circunvalar de Medellín. Una apuesta realizada por la alcaldía que a través del turismo también viene fortaleciendo. Aprovechamos para tener un almuerzo, para tener degustaciones sobre las mismas huertas y finalmente acabamos este turismo. Estas mujeres huerteras son víctimas del desplazamiento forzado y llegaron a esta zona para desarrollar su economía. Todos hemos luchado mucho por sacar el barrio adelante, donde la mayoría, senderos, canoas, bajantes, el parquecito, lo hemos hecho a punta de convites, con bazares, hemos hecho cuatro bazares para poder sacar el parque adelante, para poder tener unos senderos y para poder tener una vivienda digna, donde hemos tenido muy poco apoyo. La comunidad ha sido la que se ha dado la lucha. Hoy este grupo de mujeres son quienes reciben a los visitantes de esta nueva ruta turística. La otra cara de Medellín, que estamos en las laderas del Cerro Tutelar Pan de Azúcar, entre a las huertas, disfrute cosechando, sembrando y bueno, y compartiendo lo que ellos saben y nosotros sabemos. Una invitación para resignificar las comunas de Medellín y ampliar las posibilidades de turismo en la ciudad.